El secretario de Gobierno Jesús Reina García anunció que será en dos o tres semanas cuando el Congreso del Estado reciba la propuesta sobre las reformas a la Constitución de Michoacán que el gobernador Fausto Vallejo Figueroa ha planteado. Habló de una rigidez constitucional de reformar las cuestiones estructurales de la Constitución del Estado de Michoacán. Se está trabajando en esto, él delineó algunos ejes en su informe. Con lo anterior afirmó, se fortalecería a cada uno de los poderes de Michoacán. Es una propuesta integral que tiene varios aspectos que no serían comprensibles, injustificables si mencionamos solo uno de ellos, si no es una reforma de conjunto. En el tema de las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, quien llama a la desaparición de poderes en los municipios en donde la figura física de los ediles no se encuentra, afirmó. Respecto a la reunión que se tenía planteada el día de ayer en la Ciudad de México, con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló. Había, estaba en la posibilidad de una reunión en la Ciudad de México el día de ayer, que se pospuso para la siguiente semana. Señaló que aunque la CENTE demanda la aprobación de la ley, esta se aplicará en Michoacán, ya que es en beneficio de los estudiantes. Estamos esperando que haya esa reunión, confiamos en que a partir de esa reunión las cosas se precisen. Nosotros hemos dicho que la ley ya está votada, aprobada por el legislativo, comulgada por el Ejecutivo, está vigente y tenemos que aplicarla. Finalmente recordó, no existirán ya las plazas automáticas y comentó que es lamentable que la CENTE hable de seguir la vía de la legalidad y realicen manifestaciones como las que hicieron en las sedes de los partidos políticos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.